Cierre ligeramente para el IBEX 35 este viernes, el selectivo español ha bajado un 0,13% hasta 9.080,80 puntos, pero ha respetado el importante soporte que tiene en la horquilla de 9.000-9.050 puntos, por lo que los analistas de Bolsamanía siguen insistiendo en que lo más probable es que busque a corto plazo la resistencia de 9.200 puntos y posteriormente sus máximos anuales que tiene en 9.310 enteros. Por valores, los más alcistas del día han sido Celnex, Telecom, Cia Automotive y Merlin Properties, que ha presentado resultados. Además, en la parte baja de la tabla han destacado las caídas para ArcelorMittal, Farmamar y Repsol. En este escenario, la inflación sigue preocupando a los inversores y habrá que ver cómo impacta en las bolsas durante las próximas semanas. Gracias por ver el video.